De impresionantes dimensiones el socavón que se produjo ayer a mediodía aproximadamente en la acequia camarera de San Mateo de Gallego, donde nos encontramos justo en esta zona, José Manuel González, alcalde de esta localidad, sorpresa para los vecinos. Sí, sí, un pequeño susto porque bueno, ya veis que las imágenes son así bastante importantes, pero al final es muy aparatoso, pero se ha conseguido ya solucionar la parte que tiene que ver con el vertido que caía, se bajó el nivel de la acequia y ahora toca repararlo y volver a disfrutar del embalse. Este socavón, para que se hagan una idea, tiene unos 20 metros de diámetro, es bastante impresionante. ¿Está además en el, podríamos decir, en el centro del pueblo? Sí, sí, la acequia, bueno, el embalse de San Mateo es el corazón de nuestro pueblo, está en la zona, es el final de la acequia camarera que divide el pueblo en dos, pero bueno, es una zona de paseo, el ayuntamiento tiene aquí instalaciones culturales cerca y bueno, pues es muy impresionante. Es un embalse que tiene ya más de 80 años, alimenta una pequeña central hidráulica que está aquí a continuación, que es lo que motivó que estuviera este pequeño embalse para alimentar el salto de agua. Y es un espacio donde paseamos muchos vecinos con nuestros animales, tenemos un parque justo en el otro lado del embalse y nos hemos encontrado con esta sorpresa. Es una instalación que ya tiene más de 70 años en el sistema que está construida y que, bueno, pues por lo que se ve va a necesitar una actualización. Nos acercamos hasta la acequia porque hasta aquí, hasta la zona de seguridad, se acercan muchos vecinos de San Mateo queriendo interesarte un poco por lo que ha pasado, ¿no? Sí, 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 venimos a verlo porque le tenemos cariño y al embalse y a saber que se había roto, pues que venimos y con el deseo de que se arregle pronto y todo se solucione bien. Una acequia que tiene muchos años. Muchos. Casi 100. Pues más todavía, más, que hay otra similar por fuera y en fin, es para nosotros, como le llamamos, el segundo Venecia a San Mateo por el agua y los árboles y estamos muy encariñados. Muy orgullosas de... Sí. Pues a ver si se soluciona pronto. Exacto. Vamos a seguir hablando con el alcalde. Exacto. Gracias. Buenos días. Adiós. Y es que el agua siempre intenta ir a su cauce natural y eso es lo que pasó ayer porque ahora vemos el nivel de esta acequia al mínimo, pero ayer esto bajaba como un río. Sí, el embalse, más o menos, ahí podéis apreciar esa pared lateral, está siempre a un palmo de agua del nivel de la pared, estaba lleno, ayer, aunque ha terminado la temporada de riegos del sistema de camarera, el embalse funciona para alimentar esa centralidad eléctrica y lo que ocurrió fue que una filtración ha generado esta oquedad debajo de la solera del embalse y colapsó, colapsó la solera, el agua fue a su cauce natural, como siempre buscan ese tipo de situaciones o se generan ese tipo de situaciones, rompió el muro perimetral del embalse y el agua fue en dirección al río Gallego, que lo tenéis ahí al fondo. Al río Gallego, que lo tenemos nada aquí a unos metros y supongo que, bueno, no ha habido que lamentar daños personales, los materiales los estamos viendo y ahora se comenzará a trabajar para arreglar todo esto. Sí, ayer mismo ya el personal de Endesa y de Acciona, que son los responsables de la instalación, se personaron en el momento que ocurrió el problema, han empezado a tomar primero las medidas de seguridad para que ningún vecino se acerque y ya veis que hay altura y pedimos en redes sociales que no se acercase nadie porque era un poco zona blanda y peligrosa y están ya empezando a trabajar en diseñar cómo reparar la instalación y volver a disfrutar de este enclave tan bonito y tan singular en nuestro pueblo.